Desde ese momento, el temor entró a las vidas de la humanidad. ¿Sabes por qué entró? ¿O cómo sé que entró? Porque Adán y Eva se escondieron y se cubrieron sus cuerpos. Y antes cuando ellos eran libres y hablaban con Dios, ahora estaban escondidos. Dios pasó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ellos estaban escondidos. Perdieron el deseo de estar con Dios. Perdieron el deseo de comunicarse con Él. ¿Y sabes iglesia? Eso todavía sucede hoy en día. Cuando uno peca, en vez de correr a nuestro papá que nos ama, nos cubrimos, nos escondemos por el miedo de que Dios nos va a regañar o hacer daño. Y claramente eso no es cierto. Dios está aquí porque Él te ama y Él te quiere perdonar. Simplemente Él tiene sus manos abiertas, listos para recibirte tal como tú eres. Ahora, Adán y Eva los despidieron del jardín. La Biblia dice que ahora Adán tenía que trabajar la tierra y a Eva le dieron los dolores de parto. Pero lo que más perdieron, escuchen bien, lo que más perdieron, lo más terrible de que ellos perdieron por causa del pecado, fue la relación entre Dios y su creación. Y el viejo o el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, es una historia de hombres y mujeres tratando de restaurar esa relación entre la humanidad y su Creador. Pero muchos fallaron. En esos tiempos, si tú querías acercarte a Dios, tú tenías que pasar por medio o hablarle al más alto sacerdote, Él tenía la oportunidad de entrar hacia la presencia de Dios una vez al año. Y había tanto que sacrificar. Uno tenía que tener un ganado completamente lleno, vacas, palomas, etcétera, becerros. Había tanto que hacer simplemente por la redención de los pecados. Hoy en día, si todavía viviéramos como en esos tiempos, el único que podría entrar en ese santuario y entrar aquí al altar, podemos decir que este es el lugar más santo, sería nuestro pastor. Y Él simplemente podría entrar una vez al año. Y para Él poder entrar, Él tenía que tener, Él tenía que tener su vida completamente limpia. Se tenía que poner, se tenía que poner tanta diferente túnica, que todo representa diferentes cosas y también teníamos que atarle una cuerda con una campana. Porque si Él entraba y tenía pecado, esa campana paraba de sonar y era tiempo de escoger a un nuevo sacerdote. Ya me te digo, yo amo a mi Dios y amo el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios que vivo en estos días, donde tenemos el privilegio por medio de Jesús, cuando Él murió en la cruz, Él rompió ese velo, iglesia. Ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier lugar que nosotros estemos. Dios apuntó a jueces como Sansón, pero ya saben lo que les sucedió. Dios puso profetas como Samuel y ellos hicieron lo mejor para restaurar esa relación entre Dios y su creación. Pero saben, en tiempo Samuel murió. Dios puso líderes como Moisés, Él sacó el pueblo de Egipto. Pero aún Él falló porque en su enojo ni a Moisés se le fue permitido entrar a la tierra prometida. Él puso gente como Jonás, que después del milagro de vivir adentro de esa ballena, Él fue y predicó hacia Nineveh y les predicó acerca de que ellos se tienen que arrepentir y mucha gente se arrepintió, pero Él mismo fracasó al final. Dios puso reyes como David o un hombre a la medida del corazón de Dios, pero Él cometió adulterio y Él mandó a que el esposo de esa mujer que lo pusieran en mero enfrente para que muriera, será uno de los primeros que murieran y Él falló. Dios puso gente tan inteligente como Salomón, pero en su propia inteligencia, ahora Él escribió el libro de Lamentaciones, Lamentaciones, básicamente una carta en depresión. Él puso otros como Daniel, Nehemias, Esther, Ruth, como Josías, un rey tan pequeño a su edad de seis, ocho años. Él descubrió los libros donde venían, que ellos pertenecían al Dios verdadero, a Jehová. Y Él ayudó a que el pueblo pudiera regresar y tener esa relación, pero aún Él en su tiempo murió. No me malentienda, todos ellos tomaron parte importante en la Biblia, pero solamente había uno que podía pagar el precio que se pedía. Mira iglesia, yo he mencionado esto antes. No estoy 100% seguro que sucedió de esta manera, pero me puedo imaginar que algo así pasó en ese tiempo. Satanás pidió permiso para entrar hacia la presencia de Dios. Sé que eso sucede porque, recuerden en Job, recuerdan cuando Él entra hacia la presencia de Dios y Dios le dice, ¿dónde andas? Oh, de andar caminando en la tierra. Y luego Dios empieza a hablarle acerca de Job. Oye, has visto mi siervo. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios empieza a hablar acerca de ti a mí de esa manera? Y en ese momento Satanás, yo creo que entró con una sonrisa. Esas sonrisas donde, gané de nuevo. Dios, ¿notaste que Moisés fracasó? Dios, ¿notaste que tu último siervo falleció, murió? ¿A quién más vas a mandar? ¿A quién más? ¿Quién más tienes? Este pueblo te ama. Este pueblo te adora cuando todo va bien. Pero en el momento cuando tú me das el permiso de exprimir y de traer un poco de fricción entre cada uno, te aborrecen, te odian, no quieren nada de ver contigo, ¿tú todavía quieres tener relación con ellos? Dios mismo en ese momento, me imagino que Él se pone de pie y empieza a pensar en todo lo que ha sucedido. Y la pregunta es, iglesia, porque Satanás mismo no sabe y yo tampoco. El diablo no entiende y yo tampoco. ¿Por qué es de que un Dios tan grande e inmenso, la Biblia dice que Él sostiene los océanos en una de sus manos aquí? ¿Cómo es de que este increíble Dios, imagínate la diferencia entre nosotros y los océanos y cómo Dios en toda su gloria tiene tanta importancia en ti y en mí? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué me amas tanto? ¿Qué es tan especial de mí? En ese momento Dios pregunta, ¿cuál es el precio por la vida de cada uno de los que viven en esta tierra y de aquellos que han por venir? En ese momento Satanás con su voz y con su apariencia posiblemente él pensando, diciendo, si te digo no lo vas a poder hacer. Y yo creo que lo susurró en su voz diciendo sangre. Pero no cualquiera, ya no quiero unos sacrificios de animales, yo quiero una sangre pura, una sangre real. Ese es el precio máximo si tú quieres estas llaves de los corazones de aquellos que tú amas. Iglesia, yo me imagino a Dios pensando, pensando en quién mandaré, en quién irá, quién tomará ese llamado. Porque esa persona no simplemente va a descender de los cielos y llegar a la tierra así con toda su gloria y decir, ya vino aquí, ya vengo aquí para salvar el mundo. Vengo con millones de ángeles, venimos a destrozar al enemigo. No. Esa persona iba a venir y va a ser uno como tú y yo, humano. Y esa persona tendrá que dar su vida por personas que ni siquiera lo consideran su Dios. Déjame te digo, yo tengo tres hombres, tres niños y ni cualquier momento se me cruza la mente que yo daría a uno de mis hijos, especialmente por personas que no aprecian mi vida. Y en ese momento Dios caminaba posiblemente y Él miraba porque Él sabía lo que iba a suceder. La Biblia dice en Isaías 53 más Él será herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios en su mente sabía el precio que esta persona iba a tener que pagar. Yo me imagino que la mente de Dios se ponía cuando le rompían la barba, cuando le golpeaban una y otra y otra vez y le preguntaban a ver ¿quién te pegó? Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios ¿quién? Yo me imagino que en ese momento Él veía cómo lo azotaban, cómo lo golpeaban, cómo lo una y dos y treinta y treinta y uno y treinta y dos látigos y treinta y tres hacia su espalda. Yo me imagino a Dios ver en su mente en ese momento donde Jesús mismo Él la Biblia dice que ni siquiera podía la gente reconocerlo. ¿Quién Dios preguntándose ¿Quién va a pasar y pagar por ese precio? por un pueblo que no me ama y yo me imagino Jesús a la diestra del Padre yo me imagino a Dios pudo capturar por el perfil de su rostro a su Hijo que Jesús sentado en toda su gloria iglesia sentado con su corona con su túnica con lo que Él como Él se vea en ese momento en su trono en toda su gloria Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de señores Él sentado ahí y Dios caminando de un lado a otro pensando en el precio Él va a tener que cargar una cruz Él va a tener que sufrir una muerte tan 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 fea en sus manos en sus manos van a tener que penetrar clavos y va a tener que quedar colgado en esa cruz va a ser traicionado va a ser escupido va a tener que pasar vergüenza ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y en ese momento yo me imagino al enemigo diciendo no hay nadie yo gano yo venzo la relación entre tú y tu creación nunca va a suceder lo que tú has tenido tu plan tú Dios tan grande y inmenso lo que tú creaste una vez más te va a odiar y no van a tener acceso a ti y yo me imagino a Dios pensando yo ya los he destruido antes y ojo como dolió recuerdas en los tiempos de Noé cuando sucedió el diluvio simplemente las Noé y su familia sobrevivieron pero el resto y Dios prometió puso un arco iris en el cielo diciendo nunca jamás los destruiré necesito mandar a alguien para que pague este precio iglesia en ese momento yo me imagino a Jesús sentado en su trono cuando Dios pregunta ¿a quién yo mandaré? Jesucristo en ese momento Él no lo pensó dos veces Él no lo pensó tres veces al momento cuando su papi cuando su papá Dios preguntó ¿a quién mandaré? Jesús Jesús en toda su gloria en todo su esplendor en todo Él se puso de pie y Él dijo mándame a mí mándame a mí yo iré 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 y yo moriré por ellos yo iré y recibiré esa corona cambiaré mi corona de joyas y yo sé que me tendrán que poner una corona de espinas pero yo lo haré y es por eso que tenemos el versículo de Juan 3 16 dígamoslo junto iglesia porque de tal manera amo Dios al mundo que dice que dio a su hijo unigénito díganlo fuerte para que todo aquel en que Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya gracias porque viniste gracias porque viniste si gracias Señor gracias Señor porque tú decidiste venir Señor aleluya 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 ahora si me permites por tanto amó Dios Él te ama escuchaste Manuel Él te ama Dios se amó tanto que Dios Él vio a quien dio a su Hijo Onigénito el único que Él tenía para que todo aquel sabes cuando dice para que todo aquel te incluye a ti a mí todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna sabes lo que significa eternidad significa para siempre y por siempre y para siempre Dios se ama tanto que en este día tú tienes la oportunidad de escoger vida de escogerlo a Él y decir Dios tú me amaste tanto que yo voy a contestar si a tu llamado ahí donde estás puedes levantar tu mano puedes levantar tus manos puedes simplemente decir Señor gracias porque tú viniste gracias porque tú descendiste gracias porque tú decidiste contestar el llamado porque tú Jesús viniste como un pequeño bebé inocente tú no viniste con joyas tú no viniste con con este túnicas de oro tú viniste simplemente en humildad para así dejar a otros saber que tú en tu humildad viniste para salvarnos viniste para rescatarnos viniste para salvarme a mí con todo ojo inclinado todo rostro perdón todo rostro inclinado todo ojo cerrado si tú estás aquí y tú no has recibido a Cristo tú no has hecho a Dios tu salvador tú no lo has tú no has dicho esta oración o lo mejor lo has dicho pero no has vivido una vida como uno tú dirías que es completamente enamorado de Dios y te y te desviaste tengo buenas nuevas para ti hoy es el día de salvación porque tú no repites esta oración conmigo iglesia vamos a repetirla juntos con todo ojo cerrado todo rostro inclinado repite esta oración conmigo acepta ese regalo acepta a Cristo el regalo que Dios te dio puedes repetir Señor Jesús vengo delante de ti como un pecador te pido te pido que me perdones que entres a mi vida entra a mi corazón te pido que tú me salves restaures esa relación entre tú y yo perdóname te acepto como mi Señor y Salvador en el nombre de Cristo Jesús amén ahora con todo ojo cerrado con todo rostro inclinado si puedes bajar tus manos déjame el privilegio dame el privilegio de poder felicitarte en ese día la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es tu Señor tú serás salvo en ese momento te voy a dar esa oportunidad oh no lo dejes para mañana no lo dejes para el siguiente domingo si tú aceptaste a Cristo o te dice tu vida a Él una vez más porque no me das el favor de levantar tu mano en alto para así yo ver y darte esa bienvenida darte ese aplauso por hacerlo si tú lo hiciste levanta la mano en alto habrá alguien en ese día gracias allá te veo mi hermano gracias habrá alguien más levanta tu mano vamos no dejes hasta mañana Dios te está llamando a ti Dios te está llamando a ti habrá alguien más acepta el regalo que Dios te da acepta ese regalo en ese día habrá alguien más levanta tu mano en alto levanta tu mano en alto gloria a Dios iglesia vamos a dar ese aplauso fuerte aleluya 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 oh Dios es bueno Dios es bueno porque no levanta su mano simplemente adora adora Señor adora nuestro Dios poderoso gracias gracias está bien está bien Señor gracias 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 Cristo está bien está bien Señor